Música Señores, gracias, aquí estamos de nuevo. Tengo comunicación con Félix Porte, el abogado Félix Porte representa a las personas afectadas en este proceso y es una persona que está ahora en la Procuraduría General de la República. Avísenme si tengo ya en línea a Félix Porte. Félix Porte representa, le voy a decir los nombres de los jóvenes que ustedes pueden ver en las imágenes de la barbería. Oberli, Otoniel Gutiérrez Cruz, Carlos Miguel Escoto Morel y Edabel de Jesús Peña Fernández y también Juan Daniel Disla Peña. Esos son los jóvenes que estaban al momento de llegar la patrulla. La patrulla estaba integrada por el mayor Ignacio Encarnación, el capitán Juan de Dios Heredia y el cabo Antonio Arias. Esos son los miembros, los tres integrantes de la patrulla que entraron dentro del negocio. Hay que decir que se supone que fuera quedó uno, que no veo aquí identificado, que lo han señalado, la gente ha dicho que hay uno que dijo que se quedó dentro del carro, pero están inculpando a estos tres. El mayor Ignacio Encarnación, el capitán Juan de Dios Heredia y el cabo Antonio Arias. Son los tres miembros de la patrulla que están siendo investigados a raíz de estos hechos, a raíz de estos acontecimientos, por supuesto. Hay muchas preguntas que surgen aquí, evidentemente. Yo quiero que ustedes puedan apreciar algunas de las cosas que tenemos en el día de hoy. Hay un corte del papá del joven recortado. Es el joven que va a recortarse y que después se advirtió en un video que él había ido porque lo mandó la fiscal. Su papá habló con los periodistas y el papá dice, confirma la versión de su hijo y dice que a su hijo le prometieron una pistola y ponerlo a trabajar en un punto de droga. Es el padre el que habla a sí mismo. Vamos a ver lo que dice ese señor para que ustedes vean. Mi nombre es Gervis César Dísela. Estoy aquí en este momento para explicarle algo que mi hijo, Daniel Dísela, mi hijo, me acaba de confesar, donde él me dice a mí que él fue usado por el tal Mendagnito, la fiscal Gise Núñez y la DMCD. Y yo estoy dando esta declaración, es por el temor a mi vida, a la vida de mi hijo y a la de mi familia. En dado caso, autoridades sepan que si a mi familia, a mi hijo o a mí, no pasa algo, que busquen a la magistrada, a esa fiscal, a los que andaban en el operativo de la DMCD y a Mendagnito, que son los responsables de cualquier cosa que nos suceda a nosotros. También yo quiero informarles que esa fiscal, Lisec Núñez, Mendagnito y la policía de la Dirección Nacional de Control de Droga, le ofrecieron a mi hijo trabajo, apoyo por ellos, trabajo en un punto de droga, que le iban a dar una pistola para que él se defendiera, ¿me entiendes? Y que ellos le iban a dar el apoyo total, ¿me entiendes? Que le iban a pagar bien pagos, que ese dinero, para que ellos, para que mi hijo pusiera esa droga, a esos pobres peluqueros, a esa peluquería, que se ganaban de su frente, día a día. Y bien febles, la cosa como es. La costumbre de poner drogas, de colocarle drogas a los jóvenes, sobre todo de gente joven, no es nueva en nuestro país, desde que fue creada la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es una práctica recurrente que hemos visto en muchos casos. Hemos visto en el caso de un fiscal que fue y se grabó él mismo en San José de Ocoa para depositar drogas a un vendedor que había denunciado que quería dejar el negocio y que no lo dejaban terminar, que no lo dejaban salir del negocio. Él había grabado un video previo y aún así fueron y le colocaron la droga. Tuvo suerte ese joven de que salió en evidencia el fiscal por la grabación, que él mismo pagó para que se hiciera queriendo documentar que había encontrado la droga, pero cuando la pone quedó también captado en el video. Increíble. Él mismito se mató. Ese joven terminó casi muerto después. Yo no sé qué pasó por él, pero perdió la casa, lo llevaron preso. Era un hostigamiento porque había denunciado a todos los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y a los miembros del Ministerio Público que también eran corruptos. Ustedes recuerdan a un coronel que denunció en San Juan de la Maguana que habían fiscales involucrados también en asuntos de drogas. Ese coronel fue destituido poco después. Fue destituido. Sin embargo, se pudo comprobar que efectivamente dos miembros del Ministerio Público fueron encontrados con cierta responsabilidad en unos operativos de este tipo y que incluso en el caso de uno de ellos se le pusieron como medida de coerción subir la bandera todos los días en San Juan de la Maguana. Eso pasó. También nos recordamos del peregrino de Moca, Juanchi, Juanchi Comprez, que como había hecho todo ese sistema de oposición y de cuestionamiento al gobierno, dijeron, bueno, tenemos que salir de Juanchi, que estaba denunciando. Juanchi es alguien que el pueblo reconoce que trabaja en cosas ganando lo mínimo, en el mercado y demás, pues le pusieron drogas. La gente sabía que él no tenía drogas. Una grabación también lo salvó de quedar así, inculpado. Hoy he llegado aquí a uno del equipo de este programa, le llega un video de un joven en Vallaguana que cuando lo va a apresar una patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas, él se quita la ropa y se queda completamente desnudo para ver dónde me van a poner la droga, no me pongan droga. Tengo, miren eso ahí, él se desnuda, él está... Yo no sé si tiene audio, podemos escuchar lo que dice. Vamos a escuchar. Abusadora. ¡Eh, abuela! Mira, yo me ve. Se están grabando, yo me ve, se están grabando. ¡Cállate, cállate! ¡Oye, Dios mío! ¡Dios 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 mío! Félix Porte, que es el abogado de los jóvenes de la barbería que ustedes dieron y que está en este momento en la Procuraduría General de la República. Félix Porte, buenos días. Buenos días. ¿Hello, Félix? En la llamada. Vamos a ver si logro escuchar en la llamada. Félix Porte, ¿tenemos algún inconveniente? Félix Porte. Ahora sí. Félix, buenos días. Félix, ¿te lo bien? Ah, bueno, gracias. Qué bueno que me escuchas y que también te escuche la gente. Cuéntanos, ¿estás en este momento en la Procuraduría General de la República? Primero que nada, ¿qué hacen ahí? ¿Y quiénes están? Este, la Inspectoría General de la República fue designada por el Procurador General de la República, específicamente el magistrado Bolívar Sánchez, para que él realice la investigación en estos convientes. El domingo, el magistrado Domingo Cabrera, por lo tanto, el doctorado fue e hizo un levantamiento allá en Villarrasio. Se llevó el DBR para tener las imágenes originales, sin evitar, y en el día de hoy han sido citadas más de cinco personas, entre ellos Máximo Peña, que es el padre del Valdero, también está citado uno de los dueños de la barbeía, el joven que se llama Daniel Wittisla, el que fue utilizado para que supuestamente ponga la droga, entre otras personas. Bueno, yo sé que ya están identificados los miembros de la patrulla que actuó en este caso, que son el Mayor Ignacio Encarnación, el Capitán Juan de Dios Heredia y el Cabo Antonio Arias. ¿Me puedes decir qué ha pasado con ellos? ¿Qué sabes? Lo que tenemos entendido es que han sido interrogados, tanto por la DNCD como por la Inspectoría del Ministerio Público, y se están realizando diferentes pesquisas, allanamientos, interrogatorios, y también estamos esperando que el INACIF analice también el disco duro, porque nos interesa que ellos dictaminen si fue o no manipulado, como inicialmente acusó o alegó el presidente de la DNCD. Nosotros estamos 100% seguros de que no ha sido manipulado. ¿Quién es, Félix, la persona que graba el video y esa persona ha sido detenida? El que graba el video es Otoniel, ese es uno de los propietarios, que él está grabando con cámara el video que él está viendo de todo lo ocurrido y está haciendo el INACIF. Él también ha sido quitado para el día de hoy y en breve viene en camino de Lidia Vázquez. Esa persona, porque cuando ellos llegan supuestamente se dan cuenta de que hay un video de que están grabando y pide a la magistrada que le busquen el video. De hecho le estamos mirando en pantallas en el momento donde según la narrativa pide que le busquen el video. ¿Por qué ellos no le entregan el video? ¿Cómo lograron salvarlo? Porque el video no se encontraba en la barbería, se encontraba en un local que no estaba autorizado para que se calice el llamamiento, que es contiguo a la barbería. Entonces, ante esa situación y en virtud de que la persona que tenía la llave para esa tienda no le cogía el teléfono a las personas que lo estaban llamando, entonces ahí es que ya la fiscal desiste de buscar el video. Entonces ya al otro día el dueño de la tienda, que viene siendo el mismo Otoniel, él se da cuenta de todo. Ahí es que pueden advertir cómo fue que los agentes estaban poniendo supuestamente la droga. Yo vi las declaraciones del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, él dice de qué se quejan si no nos llevamos a nadie preso. ¿Pero ellos abrieron un proceso contra estos jóvenes o simplemente la magistrada llega, se dan cuenta de que hay un video que los está grabando y dice aquí no ha pasado nada y nos vamos para nuestra casa? Eso es lo que pasa, ahí se encuentra la irregularidad. Porque mira, lo primero es que el fiscal cuando llega a un lugar a allanar debe presentar la orden judicial y en ningún momento se ve que ya la tiene en mano. Eso es lo primero que debe hacer el fiscal y señalar la orden judicial que lo autoriza para hacer el allanamiento. Posteriormente, así como tú señalas, lo que debió proceder fue la caja de postro donde supuestamente encontraron los dos cigarrillos de marihuana, eso debió ser levantado mediante acta, el acta de allanamiento. O sea, eso debió estar contenido en el acta de allanamiento que se debió levantar al efecto. Posteriormente, con relación a eso, debió también levantarse lo que es un formulario de cadena de custodia donde se envía eso al control de evidencia, ya sea de la Fiscalía de Montecrito o de la Fiscalía de Chiaváquez, y luego posteriormente se envía ese hallazgo de supuesta droga, se debe enviar al INACI para determinar exactamente qué sustancia es. Y nada de eso, entendemos nosotros, se ha hecho, ni se hizo. Entonces, es ahí que se ve la irregularidad. Porque si eso es legal, ¿por qué se viola todos los procedimientos? O sea, si el allanamiento fue legal y no se intentaba poner ningún tipo de sustancia controlada, ¿por qué se obvia todo el procedimiento? Entonces, ahora, ¿qué se espera que pase? ¿Ustedes qué tipo de, digamos, de requerimiento a nombre de sus clientes usted está haciendo? Lo que nosotros estamos esperando es que estas pesquisas se realicen, que lleguen a los interrogadores correspondientes, el INACI, emita el resultado, nosotros tener de manera oficial los nombres de todos, porque entendemos, según nos cuenta nuestro cliente, que fueron más de tres agentes, que participaron para entonces, después con toda la evidencia, nosotros hacer los sometimientos de lugar. Si esta gente, por ejemplo, estos oficiales de la DNCD, fueran encontrados responsables de poner droga, ¿qué penalidad le podría tocar? Lo que el Código Procesal Penal establece y el Código Penal con relación a eso, se trata de un delito de prevarización y abuso de autoridad. La ley lo que contempla es una pena máxima de dos años de prisión. Es una pena correccional. Dos años de prisión, pero también le saldría la salida de... tendrían que salir de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de su rol de criminalidad. Sí, obviamente, ya eso sería una situación administrativa, la institución. Estoy hablando de la parte penal. De la parte penal. Obviamente, habría, con relación a la parte administrativa, debe haber un juicio discriminario con relación a la fiscal actuante y, obviamente, procedería la restitución de los agentes. Aportes, yo tengo al presidente de la DNCD donde se escucha textualmente decir lo siguiente. Si ustedes observan, el video fue editado. Me dices que el video no fue editado. ¿A quién le toca verificar eso? ¿Se adelantó al presidente de la DNCD a ver un ultimatum sin hacer las comprobaciones técnicas necesarias? Yo entiendo que él hizo un juicio a priori porque él debió ver el video íntegro porque lo que salió inicialmente fue los cortes específicamente de cuando pusieron los hechos. El video íntegro fue subido a las redes por nosotros y el video íntegro ya la Procuraduría lo tiene porque lo retiró el domingo. Y entonces entendemos que eso fue un juicio a priori. Es solamente en este país, Edith, el único país del mundo donde el denunciante es el investigador. O sea, no se investigan los hechos denunciados ni los denunciantes. Es el denunciante que el jefe de la DNCD amenaza y trata de amenazar. Entonces es algo totalmente reprochable. Entendemos que una persona con ese alto cargo es lo que debió decir, vamos a investigar antes de decir qué va a someter a personas por haber divulgado ese video. A mí me... Ahora cuando vas, o sea, después que ellos hacen el allanamiento, llegan regando su droga, que se supone, eso quería preguntarte antes que nada, ¿se sabe qué fue lo que tiraron en el zafacón? Porque él dijo puede ser droga pero también puede ser basura. Bueno, es que es muy raro y muy extraño que agentes de la DNCD cuando lleguen a un lugar comienza a botar basura. ¿Cuál es la necesidad de ellos comienzan a botar basura y yo analizar un allanamiento? Eso es como alguien... Eso rompe toda lógica. O sea, tú tienes tu vida en peligro, estás haciendo un allanamiento y qué tipo de basura tú vas a comenzar a botar. Y no solamente una vez, sino dos y diferentes agentes de la policía. Entonces eso llama mucho a suspicacios. En este momento, por ejemplo, cuando tú asumiste la defensa de estas personas, ¿hay contra ellos una acusación? O sea, cuando la DNCD allana, y es importante también que me especifique el día y la hora en que se produjo este allanamiento, doctor. El allanamiento fue el viernes, agosto 2. Y después pasadas las 8 de la noche fue que ocurre. Esa parte de por qué estoy yo en el caso es no para defenderlos, sino para acusar. Es que ellos están cansados allá en Villabasque de que estas acciones continúen. O sea, ellos quieren frenar este tipo de acciones y quieren que la autoridad respete la ley y hagan todo dentro del mártir de la ley. Yo no estoy aquí para defenderlos. Yo estoy aquí para acusar, para estar con ellos y para que ellos puedan emprender mediante los servicios de un abogado, las acciones legales que ellos entiendan. Entiendo eso. Se les manda en daños y perjuicios, querellas penales civiles o querellas disciplinarias. Félix, entiendo eso, pero la pregunta es, la que te estoy formulando es, cuando los miembros de la DNCD y la fiscal se van, levantan un acta, ¿qué dice esa acta? Ellos hicieron un levantamiento... Ese es el problema, ese acta, nosotros nunca hemos tenido acceso a esta acta. O sea, no hicieron acta. Ese documenta, no, ellos no levantaron nada. Si la levantaron fue después que ellos se fueron aquí. O sea, no levantaron acta. No, no hay acta. Eso iba a quedar como que eso no pasó. Exactamente. Como ellos sabían que están haciendo grabado, ellos van, llevan su, botan la supuesta basura, dicen que eso es droga, pero entonces no levantan acta, no se llevan nada, no incautan. Pero, ¿y las porciones de drogas? Ellos se las llevaron, ¿qué te dicen tus...? Sí, la porción de droga consistente en la caja de fósforo con los dos cigarros, dicen los clientes míos que sí se las llevaron, los agentes y las fiscal. Pero no se llevaron a nadie preso. No. Ni levantaron un acta. Porque ya ellos entendían que no había caso. Duraron bastante rato, ahora estamos mirando el video íntegro. Fue mucho más amplio del que se había visto hasta ahora, donde están requisando a todos los clientes y a cada uno de ellos. A mí me han dicho que hay clientes que también se querellan, ¿lo sabes? ¿Cómo? Que clientes que van a formar parte del proceso, ¿sabes si eso es así? No, los que van a formar parte del proceso son el barbero, el joven alto, ¿verdad? Este es que tiene interés de querellar y de dematar y los dueños de la barbaridad. Ellos entienden que les realizó un allanamiento sin las formalidades de la ley. Cuando hablas con los clientes tuyos, ¿cuál es el motivo que tendría la magistrada y estos agentes? ¿Por qué piensa él que escogieron específicamente a un barbero? Porque cuando el joven entró, pidió que fuera ese barbero que lo recortara. Ellos me dicen que hay varias teorías. Ellos me han planteado varias situaciones, por lo cual ellos entienden que eso pasó. Una es como una rivalidad donde supuestamente la persona que la mandó a ella quería que esa barbería se pierde porque es amigo de otra barbería. Además que supuestamente ahí también hay una situación donde las personas que son arrestadas se le dirige a que contraten a un abogado que tiene una relación supuestamente con la fiscal actuante. Entonces son varias situaciones que tienen que dar los resultados con relación a todo eso. Nos detenemos ahí. Según los datos, me dices, cuando ellos arrestan a jóvenes, entonces le sugieren a un abogado que resulta que es vinculado a la fiscal. Es un negocio redondo. Así es. Entonces a ese le dicen, bueno, si tú quieras resolver tu problema, tú tienes que contratar tu plano de tal. Y eso ha ocurrido. Entonces ahí está el problema. Yo vi un nuevo video que me mandaron, pero como no pude tener la certeza, no lo he divulgado, de la fiscal en otro allanamiento que dicen que es a un joven al que también le sembraron drogas, que se encuentra actualmente bajo arresto. ¿Qué has sabido tú cuando conversas con ellos o con gente de la comunidad de si hay otros jóvenes que estarían incluso guardando prisión arrestados en circunstancias muy parecidas a esta? Esa es la razón por la cual ellos me contratan, porque ellos dicen que es una práctica común y ellos quieren no quedarse de brazos cruzados y ellos quieren como ciudadanos accionar contra este tipo de injusticia para que esa injusticia cese y deje de ser una costumbre mala. Yo recuerdo que en un momento cuando tú tenías uno de los programas tuyos, ocurrió lo mismo con un fiscal en Ojoa, donde este fiscal puso esa arma a esa persona. Entonces son conductas que ellos ven reprochables y que no quieren que eso se quede así, que no se quede solamente a la simple denuncia. Yo estoy mirando y estuve verificando a ver, hay uno de estos agentes que es militar, no tiene antecedentes, has podido verlo, sabes, en este estado de cosas, el que acusa no participa porque todavía no hay un juicio civil, tendría que mandarse a un tribunal ordinario, supongo yo, ¿no? Sí, sí. A mí lo que sí me llama la atención, la DNCD se investiga a sí misma, o sea, cuando el presidente de la DNCD dice nosotros y nuestro equipo, vamos a investigar, pero pone muchísimos juicios de valores que apuntan a que defienden a sus agentes, luego ellos se investigan a sí mismos, ¿no debería pasar de forma automática esos miembros al Ministerio Público? Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, la Inspectoría General del Ministerio Público está llevando una investigación en ellos, porque recuerda que, aunque pueda ser que ellos tienen asuntos internos, es decir, la DNCD y tienen su propia insuptología, pero en realidad en realidad lo que la ley establece es que el Ministerio Público es el encargado de la investigación, ellos pasan a ser auxiliares, ellos deben mandar a sus agentes para acá, para que ellos sean investigados, deben realizar todas las pesquisas del Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General del Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la República, y eso es lo que está pasando. En este momento, ¿ustedes están en qué área de la Procuraduría General de la República? En la cuarta planta, en la inspectoría. ¿Quién los va a interrogar? No, el magistrado Bolívar Sánchez y Domingo Cabrera. ¿Tienes a uno de tus clientes ahí al lado tuyo que pudiera hablar conmigo? No, tuve que irme para poder cogerle señal conmigo. Ah, tuviste que salir. A donde ellos están, no, no hay señal. Tuviste que salir del área. Hablan de que en Villavasques proliferan los puntos de drogas como los colmados. ¿Te han dicho? Dime de nuevo. Que en Villavasques proliferan los puntos de drogas como si fueran colmados, que hay muchos. Sí, eso es lo que me informan ellos mismos, que allá hay un descontrol con relación a eso. Sí, que ni siquiera está controlado. Situaciones así como esta ocurren para tratar de tapar y dejar que los otros operen de manera libre. Villavasques tiene... Supongo que estos agentes llegaron desde Montecristi, porque en Villavasques no habrá destacamento, ¿no? No, no tengo conocimiento si hay destacamento. Bueno, es muy probable. Bueno, Félix, yo quisiera... Has trabajado mucho y he trabajado casos como este, que nos dijera qué expectativas tienes de que realmente esto llegue a algún lado. Bueno, nosotros en verdad tenemos una confianza de que la Procuraduría quiera tratar de sanitar esta institución, que es la DNCD, que se ha visto plagada desde tantos casos. Y nosotros en realidad tenemos la intención de que si todas estas pesquisas arrojan de que se compromete la responsabilidad de la fiscal y de los agentes interponer la querella disciplinaria y la querella penal correspondiente, porque en realidad nuestros clientes se sienten perjudicados, se sienten que su imagen ha sido dañada, se sienten que a ellos no se les respetaron sus derechos, y ellos quieren accionar y quieren que la publicidad responda. Bueno, ratifico contigo los nombres de los clientes que tienes, cada uno de ellos, te voy a repetir para que me digas, serían Overly, Otoniel Gutiérrez Cruz, Carlos Miguel Escoto Morel, Edabel de Jesús Peña Fernández y Juan Daniel Disla Peña. Así es. Esos son, y los miembros de la patrulla que participaron en este operativo son tres, Mayor Ignacio Encarnación, Capital Juan de Dios Heredia y Cava Antonio Arias. Sí me llama la atención un detalle. Sí, ellos dicen que aquí hay más. Exacto, porque afuera había. Fueron un total de seis agentes que actuaron, que falta, ellos me están diciendo. Claro, porque está el que lo mandó, que estaba en el carro, se supone. Sí, pero ese no agente. ¿Eh? Ese es un civil. Ese es un civil que trabaja con la DST, ese no agente. ¿Cuál, el que, dices, el que grabó, el que fue a la barbería? No, no, el que se reunió supuestamente con la DST y la gente hicieron ese trama. Menganito. 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 Menganito, exacto. Menganito de príncipe ahí, Menganito se reunió con el muchacho para decirle. Entonces ese es uno de los que la DST le infiltra. Sí, exactamente. Un chivato. Eso es lo que me han dicho los clientes. Ah, ya, ya, pero él es que organiza ese joven y le decía, te vamos a... El que organiza, él entra supuestamente, según el joven Daniel, el isla, entra él, Menganito y el... ¿Y Menganito dónde está? ¿Está detenido? En el siglo, donde se encontraban agentes de la BNCB y la fiscal. Menganito está detenido. No, incluso parte de las situaciones que ellos van a expresar hoy es que se sienten amenazados, porque supuestamente me hizo tal Menganito ayer andaba congando por la casa del padre de Daniel Vista. O sea, Menganito andaba ayer libre y suelto por allá, por la casa de los parientes de los jóvenes. Y él fue con el organismo. Exactamente. Entonces ellos se sienten amenazados y quieren protección de parte de la Procuraduría General de la República. Es una de las solicitudes que ellos me han dicho que van a revisar ahora, tan pronto sea... Bueno, yo voy a recuperar el video donde el joven que fue a la barbería a recortarse menciona a Menganito para que la gente entienda el rol de Menganito. Entonces Menganito está libre ya. ¿No había acta en este operativo? ¿Un operativo totalmente irregular? No, no, Menganito nunca entró a la barbería. Menganito se quedó fuera. El que entró a la barbería a recortarse es Daniel Vista. Daniel Vista, ese yo lo tengo. Daniel Vista es... Daniel Vista temen por su vida, porque ellos dicen que como ellos fueron los que han denunciado esta trama contra el ladrero, ellos entienden que su vida es por ese peligro y ayer unas personas estaban rodeando su casa. Atención a las autoridades, porque a esa gente no le pase nada, si tiene gente suelta ahí, porque eso es un verdadero desastre. Villavasque son cuatro calles y tres esquinas. Y así es Villavasque, que es de control a nivel nacional. Increíble. Entonces, Portes, te agradezco mucho que hayas aceptado hablar para este programa. Y bueno, estaremos pendientes. Sabemos que estás en la Procuraduría General de la República. Estaremos pendientes de los resultados. Gracias. Gracias a Félix Portes, el abogado de los barberos. Ahorita le recuerdo cómo hablaba Disla, que fue el joven que fue a recortarse y que mencionaba al termo enganito. Lo que nos está diciendo Portes es que Menganito anda por la zona donde están los parientes, precisamente, y que esos jóvenes están mostrando temor por sus vidas. Si aquí hay algo de autoridad, deberían evitar que pase algo, porque ya esto es demasiado, uno piensa, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, recordamos otros casos y también un poquito más sobre lo que ha ocurrido en Villavasque, que es lo que ocurre en muchos puntos del país. La diferencia se establece cuando queda una grabación que lo exponga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!